Santiago del Moro tomó partido a pocos días de final de Gran Hermano, si por mí fuera. Si bien lleva adelante el rol de conductor, presentando cada informe, actuando de mediador en los debates y anunciando tanto los nominados como los eliminados. Santiago del Moro se declaró un fanático y un seguidor de Gran Hermano desde antes de estar al frente del formato. Y fue a través de las redes sociales donde el presentador de Telefe manifestó esa afinidad con el reality en varias oportunidades. Detalle que sus seguidores bien en claro tienen y por eso, cada vez que abre la cajita de preguntas y respuestas de Instagram le consultan cosas al respecto. Sin ir más lejos, el fin de semana y mientras se aguardaba a que el público decidiera quién era el último eliminado del domingo 12 de marzo. Un internauta, involucró a del Moro en el juego y le preguntó, comillas porque dicen que Camila es tu protegida. Eligiendo esta consulta, y a fin de despejar rumores y especulaciones al respecto. Incluso dejar en claro que él no toma partido por ninguno de los hermanitos, Santiago escribió, jajaja. Me dicen lo mismo de todos. Solo soy el conductor y ustedes eligen quién se queda y quién se va. Fue entonces que el líder del Club del Moro, haciéndole frente a ese tipo de versiones y tomando distancia de cualquier favoritismo, arremetió, si hubiese sido por mí varios de los que están afuera estarían adentro de la casa aún. Pero ustedes sacan cada domingo. Así de simple. Asimismo, en esa rueda de preguntas y respuestas, Santiago adelantó que en caso de haber otra edición de GH no será de inmediato. Por el contrario, el canal y la producción estarían evaluando dejar pasar un tiempo y que el público distance del formato. Así como también, el conductor, quien planea unas merecidas vacaciones una vez que termine el programa. Gracias.